Debido a la pandemia del COVID-19, El Salvador registra la pérdida de 85.000 empleos, de los cuales 25.000 son del sector industrial. Además, el cierre de aproximadamente 3.400 empresas. Estos datos fueron brindados por el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, Eduardo Cader, quien dijo que con la reapertura económica, el sector industrial ya se está recuperando. Por ambos lados, tanto el empleo como la reactivación está cambiando y estamos ascendiendo gracias al esfuerzo que los industriales estamos haciendo en cada una de nuestras instalaciones industriales. No pensemos en lo que nos retrasamos, sino que en la rapidez con que nos vamos a reponer. Y yo creo que se está alcanzando niveles importantes en un cortísimo plazo. No quiero decir que en breve vamos a estar como antes, porque algunas pérdidas habrán, pero veámoslo en positivo, veámoslo como la alta velocidad en que se está recuperando la economía. Eduardo Cader también mencionó que las MIPIMES aún no han recibido el apoyo que ofreció el gobierno a través de un fideicomiso de 600 millones de dólares, lo cual considera que se debe a los desacuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ese es precisamente de las consecuencias que se sufren cuando se da el enfrentamiento entre órganos del Estado. Nosotros no le damos la razón al uno, no le damos la razón al otro, lo que queremos son soluciones. Queremos que la ayuda llegue oportunamente y en la cantidad necesaria. Las MIPIMES están pidiendo auxilio desde hace ratos, hubo promesas desde hace rato, hay bloqueos desde hace ratos en otro estado y yo creo que es hora de ir aterrizando en lo que más le conviene a nuestra economía. Por este y otros temas como la falta de pago a empleados de la Asamblea Legislativa y el FODES a las municipalidades, el presidente de ASI hizo un llamado a los diferentes órganos de Estado a que entren en diálogo. Busquen consensos, busquen soluciones y no sigamos buscando problemas que suficiente nos ha causado la pandemia. Yo creo que es importante que todos se pongan, se sienten y lleguen a conversar y de alguna forma armoniosa resuelvan los problemas del país. Máximo cuando se acerca a un tema de carácter electoral en donde el salvadoreño hoy sí creo que va a tomar mucho en cuenta lo que hacen los políticos en el país. Por otra parte, también informó que pronto estarán dando a conocer cuántas empresas aún no se han podido reactivar por los efectos de la pandemia. Con imágenes de Henry Santa Cruz, informó para Noticieros TVM, Rocío Cruz.